Y de la cocina pasamos a la coctelería, por eso estamos aquí acompañados ya de nuestro barman exclusivo. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes, Sabina. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Bueno, contanos con qué nos vas a sorprender en el día de hoy. Supongo que un trago muy fresco, ideal para estas temperaturas altas que ya estamos viviendo. Obviamente, obviamente. Hoy traemos un trago que se llama Planter Punch, que es un trago oficial IVA, así que bueno, ya lo vamos a empezar a hacer. Bueno, Bárbaro, todo tuyo entonces el segmento. Bueno, muchas gracias. Bueno, como les dije recién a Sabina, vamos a hacer un trago que se llama Planter Punch. Es un trago oficial IVA. Lleva jugo de naranja, lleva ron y triple sec. Así que bueno, estamos partiendo las naranjitas. Vamos a sacarle jugo natural, que es lo mejor. Yo como tengo una coctelera de vidrio, ya le puse hielo, porque si uno la enfría de golpe, se parte. Entonces, yo ya le puse hielo, le fui echando de a poquito, como para que vaya tomando buena temperatura, que ya tiene temperatura la coctelera. Así que bueno, les explico esto porque es fundamental. Tenemos las naranjas cortaditas. Ya tenemos hielo en el vaso para que se vaya refrescando. Extraemos el líquido del deshielo en la coctelera, ¿no es cierto? Porque si no, se va a ahogar el trago. Le ponemos un hielito más. Sí, por ahí estamos bien. Y ahora empezamos con el trago. 30% de rom. Ahí estamos, 30% de rom. Jugo de naranja. El jugo de naranja que le tenemos que agregar es casi como para completar el vaso. Un toquecito de limón. Ahí estamos, perfecto. Y ahora cerramos la coctelera. Y agitamos. Servimos. Y ahora sí le agregamos triple sec, un dash. Que sería eso aproximadamente. Señores, ahí tenemos el planter punch. Un trago IVA, receta oficial. Un traguito muy refrescante, muy refrescante. Ideal para estas temperaturas actuales. Yo me quedo degustándolo. Hasta la semana que viene. Gracias. Y ahora sí le agregamos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.